Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. ¿Cómo va todo? Adelante. Qué gusto escuchar que ya recuperaste a tu hijo. Hay que darle gracias a Dios que esos secuestradores cumplieron su palabra y que el niño ya está contigo. Por favor, espérame dónde estás. Voy para allá. Pero, Damián, está bien. Entiendo que quieras disfrutar a tu hijo. Cualquier cosa que necesites, avísame, por favor.